Desde el pasado 13 de diciembre, el Club Regatas Corrientes tiene nuevo presidente. Sí, la verdad que continuar una labor de un grupo de trabajo que se inició hace más de 10 años y continuar una gran presidencia como la que hizo Emilio Lanari, que por suerte continúa en la comisión directiva trabajando junto a nosotros, reafirmando el esquema de trabajo que es un esquema plural con participación de las subcomisiones, surgiendo los dirigentes de la comisión directiva de esas subcomisiones. Es un grupo que se ha ido nutriendo con diferentes personas del club, de la sociedad correntina y siempre con nuestros objetivos, no solo los deportivos, que quizás son los más trascendencios, sino también la repercusión y la importancia social que tiene el club, que es un club de corrientes y para los rentinos y con todo lo que el mundo moderno con sus desafíos nos va a imponer, ¿no es cierto? El compromiso del club para intensificar el acercamiento de los niños y jóvenes a la actividad deportiva, a las actividades sociales productivas. Vamos a tratar de intensificar nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente, con la responsabilidad social que tiene el club. Y bueno, realmente no me queda más que agradecer a los miembros de la comisión directiva de todos estos últimos años, de los que se agregan ahora. Realmente nuestra idea es siempre estar a la altura de este gran club, de más de 92 años de vida y más de 15.000 socios. ¡Gracias!